Víctor Hugo Víquez aún figura como candidato a diputado por heredia por el Partido Liberación Nacional. Víquez no ha presentado ninguna carta al Tribunal Supremo de Elecciones informando sobre su dimisión a la candidatura. Bueno, por lo menos hoy, antes de este acto que hicimos la consulta, no había entrado todavía la carta de renuncia. Se está pendiente. Agregan que esto podría pasar el propio día de las elecciones o después de resultar electo. Un plazo establecido, ¿verdad? Recordemos que los candidatos a diputados o los diputados tienen la potestad de renunciar. Incluso si es electo, como ha sucedido siempre en las asambleas cuando un diputado renuncia, de acuerdo a la lista que presentó el partido a ese orden, pues el tribunal repone a ese candidato electo. Por ejemplo, el señor Álvarez de Santi, cuando renuncia, pues subió la señora Maura en falla, si mal no recuerdo, el tribunal la puso en sustitución. Igual, sea que esté electo o no esté electo, en el momento en que uno renuncia, para eso los partidos ponen la lista de diputados, de acuerdo a los puestos a elegir en cada provincia, más un 5% adicional que llamamos sustitutos. El candidato presidencial de Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi, pidió a Víquez la renuncia al cargo, después de conocerse que estuvo inmerso en la polémica del cementazo. Luego de que se revelara una serie de mensajes enviados durante el 2013 a Vanessa Rosales Ardón, expresidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, a favor del cuestionado empresario Juan Carlos Bolaños por parte de Víquez.